Hola, en el siguiente tutorial voy a explicar cómo se crea un Recycler View y un Adapter para pintar en pantalla una colección de datos. Nosotros nos paramos en el siguiente tutorial anterior, nosotros paramos aquí, en esta exposición, que una vez un usuario se loguea, está en la segunda Activity y aquí es donde vamos a pintar nuestro Recycler View para dibujar celdas de todo tipo y distintos elementos visuales. El Recycler View, su objetivo principal es poder pintar y reciclar vistas para no tener que cargar en memoria demasiadas celdas a la vez y está orientado por parte de Google para que, o de Android por lo menos, para que sea lo más óptimo posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En mi lib, ahí creo los fragments, voy a crear otro fragment de tipo, que voy a quitar como siempre estos dos, list, lista, mensajes, mensajes, fragment, finish. Esto me ha generado como siempre un fragment, bueno, está trabajando en Gradle, un fragment con su XML asociado. Voy al XML y veo que tiene este elemento, que bueno, si lo vemos desde el punto de vista de diseño, va a estar aquí, ahora lo hemos quitado. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a buscar el Recycler View, ¿de acuerdo? O está en Layout, o está en Design, bueno, voy a buscarlo en All aquí arriba, Recycler View. Lo voy a arrastrar y soltar aquí. ¿Ok? Le voy a decir que, bueno, que ocupe toda la pantalla, de todas formas ya lo está ocupando, ¿de acuerdo? Y aquí es donde se va a pintar, van a pintarse celdas. Les recuerdo que hay muchos tipos, el Recycler View es solamente un contenedor y dependiendo de cómo nosotros le fijemos su border layout o sus elementos internos, cómo queremos que se ordenen los componentes, puede verse de una u otra forma. Lo importante es que todo lo que se encuentre dentro del Recycler View se va a reciclar en memoria para reducir al máximo el uso de la memoria. Bien, aquí, bueno, perdona, en el lista mensaje fragment este de aquí, voy a crear la referencia public Recycler View, bien, y lo voy a referenciar desde aquí, como siempre interceptamos esto, lo ponemos aquí, un View igual a esto, y ponemos aquí V, ponemos que Recycler View, va a ser igual a, bueno, no hay que, aquí no hay que, eh, que castear, Find, View by ID, R.ID, punto, como no recuerdo cómo lo puse, no tiene, la verdad es que no le puse un ID propio, voy a montar aquí la argumentación, no tiene ID, vamos a ponerle un ID, vamos a ponerle esto, vamos a poner lista mensajes, muy bien, escopiamos este, lo ponemos aquí, y lo inicializamos, o por lo menos le damos esto. Lo siguiente va a ser fijarle su layout, o sea, la forma de, eh, de que, de que se vaya ordenando la, la, los componentes que va a tener dentro. Yo lo voy a poner como celdas, en un grid, en un grid, ok, eh, new grid layout, eh, donde como parámetro le tengo que pasar el contexto, es decir, eh, en el caso de Android el contexto y el activity son sinónimos, entonces puedo pasarle aquí el activity, y la cantidad de columnas que quiero que existan, eh, o sea, que si digo que quiero que tenga dos columnas, se va a apuntar de a dos, quiero que tenga tres columnas de a tres, entonces voy a poner aquí getActivity, porque todos los, o getContext, también, todos los fragments tienen acceso a su activity o al context al cual están agregados y un tres, perdona, un tres de columnas. De esta forma le hemos dicho que… el ReysikuView va a tener una forma de grid layout, ok un red layout en el cual tiene tres columnas. Perfecto. Seguimos entonces. Ahora, el Stack View lo único que es es un contenedor y no tiene nada dentro. Nos va a tocar ahora empezar a crear métodos o una clase que se encargue de todo lo que tiene que ver con meterle contenidos. Esas clases se suelen llamar adapters, o por lo menos heredan de adapters. Yo aquí en la carpeta al lado de este fragmento voy a crear un nuevo java class que se llame lista mensajes adapter. Y lo vamos a crear. Vamos a decir que extends theRecypherView.Adapter y ahora paramos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros le estamos diciendo que este adapter es un adapter de RecypherView. Mira, este adapter se va a usar en un RecypherView porque, por ejemplo, se podría usar adapters en otros elementos, pero nosotros lo vamos a usar en un RecypherView. Entonces le decimos RecypherView.Adapter. Y como parámetro aquí nos pide lo que nosotros llamamos un ViewHolder. El ViewHolder es el molde fijo en el cual se va a utilizar como referencia para pintar la celda. En otras palabras, es la clase celda con su XML asociado. ¿Ok? Ahora mismo aquí no tenemos ninguno. Pero vamos a definirlo acá abajo. Lista mensaje ViewHolder. ¿De acuerdo? Lo vamos a poner aquí así. Bien. Y una vez tenemos esto así, ahora nos dice que hay que implementar los métodos que utilicen el mensaje ViewHolder. Vais a ver que automáticamente ya me agrega el mensaje ViewHolder en cada posición, en cada método que utiliza el adapter para poder mandar información, para poder evitar o rellenar el RecypherView. ¿Ok? Esto me falla porque teóricamente creo que tiene que poner... Tiene que extender... Extends View... Extends... No sé si era ViewHolder... Creo que era así. Recycle ViewHolder. ¿Vale? Me olvidé de poner el Extends... Y hay que crear el constructor. Ok. Entonces, de esa forma... Ok. Perfecto. Todos los ViewHolders que hagamos los nuestros van a extender del RecycleViewHolder porque el RecycleViewHolder tiene un comportamiento determinado para que sea compatible con esto de aquí. ¿De acuerdo? Me había olvidado poner esto. Lo puse... Ya está. Perfecto. Esto va a ser el molde que va a usar para poder guardar en cada momento que se va creando la celda, va a guardar aquí de forma momentánea los datos que queremos crear. ¿De acuerdo? Ya vamos a volver a este elemento. Lo que tenemos que además hacer, ¿de acuerdo? Aquí es una celda. Yo lo voy a crear todo al mismo nivel, aunque podríamos crear un... Aquí ya estaría correcto hacer un... Empezar a crear distintas packages, ¿no? Un package... A ver dónde están los packages aquí... New... Es una carpeta, subcarpeta por lo menos para que... De celda. ¿Vale? Daría también hacer una para... 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 Eh... Eh... Para adapters. Vale. Ok. A nivel de celdas, me he equivocado. No vamos a crear un punto Java. ¿Ok? Perdón. Lo que vamos a crear es el layout, ¿sí? La parte visual que se va a vincular con esto. Porque esta realmente es la celda. ¿Ok? Eh... Eh... Que se va realmente a... A vincular desde aquí arriba en uno de estos métodos. La vamos a ver. Pero lo que necesitamos hacer es crear la parte vista. Cumplimos con el modelo vista controlador. Vamos a crear el diseño de... La celda. Yo, en mi celda, quiero mostrar... Un mensaje. ¿De acuerdo? Voy a llamarle... Celda... Eh... Creo que hay que poner todo en minúscula. Celda. Mensaje. Layout. ¿Ok? Es los... Es como se va a ver la celda que se va a mostrar dentro de mi... De mi colección. Dentro de mi... En la parte visual. Ahora mismo está vacío. Pero lo que yo le voy a meter en el centro, por ejemplo, es un texto nomás. Un plain text. No, un... Un... Un label. O sea, un label. Que es lo que quiero poner. Esto sería text. Que me lo voy a poner ahí arriba. ¿Ok? Muy feo. No es muy gran cosa. Lo dejamos así. Este elemento visual le voy a poner un ID que va a ser, por ejemplo, eh... Texto... Mensaje. Vamos a llamarlo. ¿Ok? Bien. Como cualquier otro elemento visual que hemos utilizado hasta ahora. Sin embargo, la única diferencia es que ahora mismo el XML este no está siendo usado por nadie aquí. ¿Vale? Ninguna de estas clases. Y de acá a poco vamos a empezar a usarlo. Vamos a llamarle. Vamos a usarlo. Vamos a combinarlo aquí. Como el mensaje ViewHolder tiene que ser una... Es un espejo. O sea, equitativo. O sea, equivalente a lo que hay en el XML. Aquí voy a declarar el TextView... Eh... Nombre... O sea, texto... Eh... Mensaje. ¿Ok? Bien. Y en algún momento le voy a tener que hacer asociar el elemento visual de ahí con esto. Ya lo vamos a hacer. Eso se suele hacer aquí. ¿De acuerdo? En esta clase vamos a crear un nuevo... Eh... Uno de estos nuevos. O sea, un nuevo elemento así. Y se lo vamos a devolver para que luego aquí lo reciba. Porque este de aquí lo manda para aquí. Y aquí lo use para vincularle... ¿Sí? Los... Los... Eh... La parte visual. ¿De acuerdo? Antes de todo... Antes de todo... Hay que fijar la cantidad de celdas que yo quiero pintar. Si yo pongo aquí cinco... Entonces el adapter va a intentar pintar cinco celdas. ¿Vale? Aquí, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creamos... Un holder... Que use el... A ver... Segundo... Vale. Entonces lo que vamos a hacer aquí... Esto me he equivocado. ¿Vale? Antes de hacer el DenseViewHolder... Vamos a definir... Vamos a decir... Vamos a inflar lo que nosotros consideramos inflar la vista de la celda. O sea... Vamos a coger el XML que hay aquí... Y le damos dar vida... La vamos a crear... Vamos a utilizarlo como... 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 Como plantilla para crear una view... Es igual... El mismo proceso que se hace... Aquí... En los fragments... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Cuando se... Ahora vamos a meternos y nos muestra... El lista este... En este momento de aquí... En este de aquí... Es cuando coge el XML... FragmentListaMensager... El que sale acá abajo... Y le da vida... Lo crea y lo... Y lo traduce a un view... Para que lo vamos a trabajar con él... Vamos a hacer exactamente lo mismo... Estamos en un new view... O sea... Cuando estamos creando un nuevo view... Usando como... Como base... El XML y el layout... En este caso... Queremos utilizar como base... La de la celda... Porque en ese momento... Es cuando nosotros le decimos... Mira... Creo que uses esta view... Como... Como elemento de... 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 De referencia... ¿Ok? Entonces... Voy a crear una view... View... ¿Vale? Igual a... Layout... Inflator... ¿De acuerdo? Que es el método que se usa para inflar... Un layout... From... Nos pide... El contexto... En este caso... El parent... Me devuelve el contexto... El padre... Que es este variable de arámetro... Y... Eh... Y le digo después... Inflate... Y le adquire paso... La R.id... Punto... Eh... Perdona... No id... No id... Layout... Para poder irle la lista de layouts... Punto... Eh... Zenda mensaje layout... Y... El siguiente paso... Va a ser... Seguir con esto... El siguiente paso... 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 Gracias.